Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y hoy os voy a explicar las rabonas que han cambiado, bueno, estrepitosamente. Lo intentaré explicar lo más rápido que pueda, al principio, para los que ya tenéis más dominado el juego. Y además, luego explicaré todas las combinaciones posibles que hay, que hay una barbaridad, ¿vale? No sé si meteré todo, podré meter todo el contenido en un solo vídeo. Bueno, vamos con ese tutorial. Bueno, antes de empezar, vamos a tener que tener en cuenta un detalle súper importante, ¿vale? Súper necesario para que nos salgan estos tiros de rabona. Bueno, estamos viendo que venimos aquí a rasgos de futbolista y vemos que hay un rasgo específico que pone clase, que aparece una cabeza con una cresta, ¿vale? Estos jugadores tienen este rasgo clase y este rasgo es necesario para que hagan estos disparos de rabona, ¿vale? Ya veis que prácticamente todos los jugadores ofensivos de la mitad del campo hacia arriba lo tienen, incluso este lateral también lo tiene, este central no lo tiene, pero seguro que hay más de un central que también lo tiene. Pero, bueno, tenéis que mirarlo antes de intentar hacer un disparo de este tipo con el jugador de turno, ¿no? Porque si no, luego igual puede sucederos que no salga precisamente por eso, ¿no? Y estéis intentándolo constantemente y no salga porque no tiene el rasgo clase. Así es que mirarlo antes de intentar hacerlo. Bueno, luego nos vamos a ir al campo de entrenamiento, que aquí siempre es más fácil practicar las cosas. Y lo que vamos a hacer va a ser hacer un giro de 90 grados, ¿vale? No tiene por qué ser de 90 grados, ¿eh, chicos? Entonces, simplemente pueden ser 60, pueden ser 70, 80, ¿vale? Tiene que ser más o menos entre 45 y 90 grados, más o menos, ¿vale? Pero va a ser sencillo, ¿vale? Os lo voy a explicar, ya habéis visto cómo lo he hecho, os lo voy a explicar ahora con el mando que siempre, pues, resulta más fácil, ¿no? Bueno, ya veis que nos hemos escorado hacia la izquierda y acto seguido vamos a girar el joystick hacia la derecha, ¿vale? Haciendo ese giro de 90 grados. Vamos a mantener pulsado el LT o el L2 en Playstation y vamos a disparar, ¿vale? Vamos a tirar. Todo esto tiene que ser a la vez, ¿vale? O sea, vamos hacia la izquierda y todo a la vez ahora. Mantenemos pulsado LT o L2, disparamos y giramos el joystick hacia la derecha, todo a la vez, ¿vale? Y así, bueno, pues ya veis cómo marcamos nuestro gol. Se puede hacer varias cosas distintas, por así decirlo. Como por ejemplo aquí, ¿vale? Que ya veis que el balón va raso. Bueno, eso lo he hecho pulsando dos veces el botón de disparo, ¿vale? Haces un doble tap ahí. Y ya veis este, por ejemplo, que me he sobrado y le he mandado fuera, ¿no? Eso es pulsando el botón durante más tiempo. A ver, ¿para qué valen estas cosas? Pues fijaros, si habéis regateado al portero, si os lo habéis regateado, por ejemplo, y no hay portero o el portero está fuera de la portería o fuera de su sitio, es mejor que hagáis ese doble tap del que hablaba, ese darle dos veces al botón, ¿vale? Porque el balón va a ir más suave, más flojo, más colocado y va a ir a portería. Y no vais a tener el peligro de que se os vaya fuera. Sin embargo, si el portero está en la portería y bien situado, es mejor que carguéis la barra un poco más para que el balón se eleve. Y de esa forma, pues tengáis más posibilidades de marcar. Fijaros, lo estamos intentando ahora desde fuera del área y como podéis ver, no sale, ¿vale? Sí, hace un disparo increíble y tal, pero no lo hace de rabona, ¿vale? Bueno, entonces, si no se puede hacer de rabona desde fuera del área, diréis, ¿y cómo cojones has hecho eso, no? O sea, a ver, ¿cómo has tirado tú desde fuera del área? Bueno, no os preocupéis que yo ahora os lo explico. Se hace más o menos parecido, pero hay que tocar algún botón de más. Todo esto, la configuración la tengo en clásico, ¿vale? Para que lo sepáis, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, ¿cómo hacemos un disparo desde fuera del área? Bueno, pues disparar no se puede, pero centrar sí. Así es que vamos a aprovecharnos del centro para disparar al área. Es mejor que lo tengáis en manual porque si no ese centro irá dirigido a un jugador cercano, ¿vale? Entonces, una de dos, o estáis muy solos o ponerlo en manual, ¿vale? El pase alto, ¿vale? Bueno, fijaros, nos vamos a escolar hacia la derecha y vamos a apuntar hacia la portería manteniendo pulsado el LT o el L2, además el RB o el R1. Y vamos a cargar la barra con el botón de centrar, ¿vale? Con el cuadrado. Con el cuadrado o con la X en Xbox, ¿no? O sea, para los de Xbox, a la vez que giramos el joystick hacia la portería, vamos a mantener pulsado LT, RB y X. Para los de Playstation, lo mismo, ¿vale? A la vez que giramos el joystick hacia la portería, vamos a mantener pulsado LT, R1 y cuadrado. Bueno, hasta aquí el tutorial. Yo os diría que os quedarais porque hay un montón de combinaciones que quizás no he explicado pero son de lógica, ¿vale? Son fáciles si domináis lo que acabo de explicar. Bueno, sin más, vamos a ver esos ejemplos que son un montón, ¿vale? Entonces, ya digo, intento explicarlo para todos, ¿vale? Para los que saben y para los que no saben. Los que saben, yo creo que con la información que acabo de dar es más que suficiente. Para los que no controlan bien, bueno, pues voy a intentar explicarlo más pasito a pasito porque hay un montón, repito, un montón de combinaciones enormes. Vamos con los ejemplos en el campo. Y a ver cómo os explico yo todo esto porque es muchísima información. Os acabo de explicar lo básico, ¿vale? Para que aprendáis un poco los controles. Ahora, si veis abajo, os estoy enseñando lo que vais a necesitar para cada cosa. Estamos hablando de tirar a puerta dentro del área, ¿vale? Nada, simplemente LT o L2 y el botón de disparo. Es que es muy complejo, ahora vais a ver por qué, ¿vale? Ahora vamos a enseñar a hacer un pase normal, un pase raso, ¿vale? Que no lo explica en el tutorial de antes, ¿vale? Pero es evidente, ¿vale? Es bastante sencillo, ¿vale? Vamos a mantener pulsado LT o L2, RB o R1 y la X en Xbox, o sea, perdón, en Playstation o la A en Xbox, ¿vale? O sea, ahí abajo os muestro un poquito lo que tenéis que tener pulsado, ¿vale? Estamos en clásico, vuelvo a repetir, ¿vale? Bueno, eso sería para un pase raso. Pero es que, bueno, fijaros, va a hacer el pase hacia atrás de Rabona, ¿vale? Y va al pie del jugador, ¿vale? Utilizando esa combinación de botones que os he explicado, ¿vale? Son pases normales. Incluso los centros, veréis que no os sale de Rabona un centro, ¿vale? Porque se hace con X, ¿vale? X o A en Xbox, fijaros, ¿vale? No va muy bien el centro, pero incluso podría haber ido a portería, ¿no? Bueno, vamos con otro. Vamos con otro que es el pase al hueco, ¿vale? El pase al hueco normal. Fijaros qué pase al hueco ha hecho. Habéis visto, ¿no? Pues esto se hace de la misma forma que el pase raso normal, pero con el triángulo o la Y en Xbox, ¿vale? Para que tengáis en cuenta que el pase al hueco se puede hacer. El pase elevado, ¿vale? Un cambio de banda, por ejemplo, vamos a hacer ahora con Hernani. Bueno, fijaros, ¿no? Es un cambio de banda, un pase alto normal de Rabona. ¿Cómo? Pues de igual forma, pero con el cuadrado, ¿vale? Ya no utilizamos ni el triángulo, ni la X, ni el disparo, sino el cuadrado, el botón de centrar, ¿vale? Para este tipo de pases. Vamos con otro, ¿vale? Otro pase alto elevado de Rabona, ¿vale? Fijaros, ahí está. Un pase al pie, pero un pase alto elevado. Ahora vamos con un pase alto elevado al hueco, ¿vale? Que también hay. Aquí hay que apretar un botoncito más, ¿vale? Que es el L1 o el LB, ¿vale? O sea, fijaros que en práctica en Tutti habéis visto el pase, ¿no? Un pase al hueco alto elevado. Bueno, pulsamos LT o L2, RB y R1 y L1, L1, RB, ¿vale? Bueno, esos tres botones, ¿vale? Abajo de transformas y el triángulo, por supuestísimo, para que salga elevado. Fijaros que pase al hueco elevado, ¿vale? Bueno. Y por último, los tiros a puerta desde fuera del área. Incluso desde el medio del campo. Vais a ver ahora con Odegaard cómo va a portería. Es más sencillo, ¿vale? Este simplemente es LT o L2, RB o R1 y el cuadrado, el botón de centrar, ¿vale? Bueno, fijaros que bien va, ¿no? Lógicamente a la máquina va a ser complicado porque no sale de ahí. Pero ya sabéis todos que siempre hay algún jugador, cuando estamos jugando online, ¿vale? Que saca al portero de la portería constantemente, haciendo un poquito el tonto, ¿no? Bueno, pues se la puede comer con patatas, ¿no? Porque fijaros que bien va, ¿vale? Incluso podéis utilizar esa alternativa de también utilizar el L1 o RB, ¿vale? Porque así os irá más bombeado. Y bueno, pues todo esto, chicos, lo que he explicado, ¿vale? Con los botones, lógicamente, ya sabéis que tenéis que girar el joystick entre 45 y 90 grados, ¿vale? Para que quede claro, no vaya a ser que, claro, en la combinación de botones, no. No he puesto hacia dónde tenéis que mover el joystick, pero vamos, se ve, ¿no? Yo creo que claramente. Bueno, esto es casi todo, ¿vale? Porque os voy a explicar también, por si acaso tenéis algún problema y no sabéis cómo hacerlo, tenéis que venir aquí a personalizar, ¿vale? Venís a los ajustes, personalizar controles, y por aquí, en esta parte de aquí abajo, tenéis la ayuda de pase altos. Lo tenéis que poner en manual para poder tirar desde el medio del campo. Si no, pues lo dejéis en asistido. Si no os apetece eso, porque quiero decir, os viene bien que estén asistidos para otras cosas, ¿vale? Pues lo dejéis en asistido. Si queréis marcar desde el medio del campo, por ejemplo, de Rabona, bueno, pues tenéis que poner esto en manual. Y nada más, chavales. Yo me despido, ¿vale? Aquí os dejo, como siempre, ¿vale? Algún golito online, ¿vale? Para que veáis que, bueno, pues que funciona online también, ¿no? Que no todo es tutorial en el campo de entrenamiento y demás. Yo aquí me despido, lo dicho. Dejarme en los comentarios si tenéis cualquier problema, cualquier duda sobre esto o otra cosa que sea sobre FIFA. Pues yo intentaré responderos, ¿vale? Intentaré solucionaros el problema que tengáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros, dejar ahí un like, compartir el vídeo, pulsar la campanita para estar atentos al próximo vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Agur, agur, agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!